Fueras tu luz, no se apaga Es que en los rincones de mi pecho te salvas O al visitar el cielo Sueño con un poco más Con el llevarte de la mano Fuego que me impregna Te extraña, te extraño tanto Pues tu luz no se apaga Huye, huye, huye Huye, huye, huye Huye, huye, huye Huye, huye, huye